1. Cold turkey. ¿Qué significará turkey? Vocabulario de animales, ¿qué significará turkey? ¿Quién sabe qué significa turkey? ¿Quién ha escuchado la palabra turkey? Pavo. Uf, madre, gracias. Turkey es pavo, ¿listo? The North American people used to eat turkey in Thanksgiving. En Norteamérica utilizan esta comida para celebrar Thanksgiving, o sea, Día de Acción de Gracias, por si no lo han visto. I know you have seen some movies. Yo sé que han visto alguna película norteamericana donde coman pavo en Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. ¿Listo? Entonces, tenemos acá... Sí, profe, yo me voy. Ese. Entonces, tenemos acá cold turkey, o sea, el pavo frío. Eso significa si lo traducimos, pero no significa eso. ¿Listo? Lo que significa es lo siguiente. Minen, to quick something, like an addiction, abruptly or without fanfare. ¿Listo? To quick something, o sea, dejar algo, abandonar algo. Está relacionada esta expresión con las adicciones, ¿listo? Las adicciones, por ejemplo, o sea, ya están grandecitos para verlo. Adicciones a las drogas, adicciones a los videojuegos, adicciones a muchas cosas que no pueden ser ahí, para que la redundancia. Entonces, esta expresión sirve para expresar que uno abandonó esta adicción. Tenemos aquí un ejemplo. Example. There is no other way to go about your online dating addiction. Just delete all the dating apps on your phone and quit cold turkey. ¿Listo? Lo que quiere decir este ejemplo es There is no way to go about your online dating addiction. No hay otra manera de que tú dejes esta adicción a las aplicaciones de citas para mayores. Just delete all the dating apps on your phone and quit cold turkey. ¿Listo? O sea, solamente borre todas esas aplicaciones que tiene de citas y abandone lo de repente. Ese es el significado de cold turkey, abandonar de repente. Y está relacionado como dije antes a las adicciones. So, my friends, write it down. ¿Listo? Escríbanlo. Sin embargo, si no tienen tiempo de escribirlo, pues el recurso ya está en Classroom. Pero yo les doy un minutico para que tomen ahí notas rápido, porque yo sé que les gusta tomar notas. ¿Tocas escribir todo el párrafo o nada más una parte? Lo que pasa es que esto no es que sea inútil, lo que hice acá, pero es como una introducción ahí del autor del post, pero no es que sea lo más relevante del mundo. ¿Listo? Profeo, una pregunta. Dímelo. ¿Tocada publicar en Classroom algo? No, va, pero yo les expliqué ya que cuando es librito es material. Ustedes tienen las tareas de Mías Fashion Dresser. Profeo, una pregunta. Es solo material de estudio. Dímelo. ¿Tú sabes que tú puedes acercar un poquitico la... Bueno, para mí. Acercar, acercar. Un poquitico la mitad. ¿Así? Sí. Listo, genial. Sí, de hecho veo mucho mejor, yo también. María, usted sola la puede agrandar. Usted le va así a la pantalla y sola la puede agrandar. Muy bien, serio. ¿Listo? Gracias, Blanco. 30 segundos para copiar. Solamente copien donde dice Mining y el significado. ¿Listo? Y por ahí el ejemplo para que no se les olvide. Pero todo esto no es necesario copiarlo. ¿Listo? Todo esto que está acá, lo que voy a subrayar en este momento. Esto no es necesario, es solamente una introducción. ¿Listo? Es lo que estoy haciendo yo en España. Una personita que me diga, ya probé para avanzar. Ya probé. Listo, si uno copió ya, lo resto copió. Igual tranquilos que eso está en Classroom. Esa expresión me gusta. Hold your horses. Hold your horses. Hold, ese. Es sostener. Your, ustedes saben que es tú. Y horses, ese caballito. Los caballos. ¿Listo? Hold your horses. ¿Significa si ustedes lo traducen? Ustedes escogen el traductor. Entonces, les digo que no lo hagan. Les escogen. Ah. Y abren su traductor. Ustedes llegan acá. Lo traducen. Ustedes dicen, hold your horses, sostenga sus caballos. Perdidos. ¿Por qué esa no es? Porque esa no es el significado. El significado es el siguiente. It means, It means, sorry, it's not. It's a way of telling someone to stop or slow down. ¿Listo? Es una manera de decirle a alguien, it's a way, way es manera, de decirle a alguien, to telling someone to stop or slow down. Es una manera de decirle a alguien que se calme. Que ya que... Bájela, que comela suave. ¿Listo? No entran en pánico. I dice. Exacto. Que tenemos como ejemplo. Whoa, hold your horses, I'm not paying up. The game is far from over. ¿Listo? Cálmense. Esa es la expresión. Como les digo, si ustedes lo traducen en un traductor como este, no va a tener ningún sentido. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Ahora les pregunto. Son bastante relacionados con los animales. ¿Listo? The elephant in the room. The elephant in the room. Si ustedes lo leen ahí, ¿qué significaría? ¿Qué creen que significa? ¿El elefante en la habitación? Sí, un elefante en la habitación. ¿Pero tú qué crees que significa esa? Sí, ya sabemos que no es una traducción literal. ¿Qué creen que significará? The elephant in the room. ¿A qué creen que les suena? ¿Profe? Dime. Dime. Pero a mí quiero hacer un español. Si me parece así. ¿Profe, el elefante está corriendo? ¿El qué? ¿El qué? Perdón, no les escuché. ¿El elefante está corriendo? ¿El elefante está corriendo? No. Recuerden. Se refiere a una mentira evidente. A una mentira evidente. Muy bien. Muy bien. Sí, ya, ya. Lo estoy. Lo estoy haciendo. Listo. Entonces, mucho cuidado. Está acá. Póngame la atención. The meaning is a huge and obvious problem that everyone avoids talking about. Listo. A huge, huge hace referencia a algo grande. Something big. Listo. A huge problem and obvious. Listo. Un problema gigante. Un problema grande. Pero que todo el mundo sabe que está pasando. Todo el mundo sabe que hay un problema. But everyone. Everyone. ¿Qué significará? Todos. Pero todos. Everyone avoids talking about. A voice es evitar. Como que evaden. ¿Listo? Que todos evitan hablar. Todo esto vaya a su vocabulario en la parte de atrás que no le dije a Emanuel. Emanuel. Hay paréntesis. ¿Qué hacemos nosotros con el cuaderno? Si tú tienes un cuaderno del año pasado, les decía a ellos que sigue usándolo. No hay problema. Lo único que cambia es que, por ejemplo, este es tu cuaderno. ¿Listo? Y tú escribes acá todos los temas que vayamos a aprender. Como por ejemplo el tema de hoy. En la parte de atrás, esto lo usan cantidad de profesores de inglés. En la parte de atrás, tú vas a manejar tu vocabulario. ¿Listo? ¿Qué es tu vocabulario? Que tú tienes que diariamente consignar una palabrita. Una palabra nueva para ti. Que tú no sepas. ¿Listo? Afuera de la clase. Dentro de la clase, tú vas a encontrar muchas palabras que de pronto no conoces. Entonces, esas palabras, tú las copias en la parte de atrás y luego buscas el significado. La idea es que, como mínimo, escribas una palabra diaria. Para que al año tengas 365. Imagínate tener 365 palabras en inglés en tu cabeza. ¿Listo? Con solo una palabrita al día. ¿Listo? Entonces, esa es como también otra de las peticiones. Ahora sí ya considerate adelantado. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Entonces, porfa. Escriban esta palabra. Avoid. Es un verbo muy importante. Evadir. ¿Listo? Entonces, decíamos que el significado era evadir un problema que es evidente para todos. ¿Listo? Tenemos como ejemplo. Can we address the elephant in the room before this problem ends all of our relationship? Sure. Es una conversación. Sure. But who will volunteer to let it? He has stinky feet. ¿Quién me puede decir el significado de este ejemplo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significará este ejemplo? ¿O qué quiere decir? ¿Quién me lo puede explicar? Sin necesidad de traducir. Me explique. No, mire. Es que esta persona está diciendo tal. Que me lo explique. Tómese un minutico para leer. A ver. No lo entiendo muy bien. Pero es como evidenciar el problema antes de que eso acabe con una amistad. Y abajo dice, seguro, pero ¿quién le dirá a Erick que tiene pies olorosos? ¿Qué tiene qué? Se me cortó ahí a mí. Pies olorosos. Exacto. Listo. Entonces, no, ahí la entendiste muy bien, Matías. Lo que dice acá es una conversación. Entonces, el primero dice una cosa y acá alguien responde. Entonces, tal como dijiste, tú, can we address the elephant in the room before this problem ends all of our friendship. Sí, entonces, que si vamos a destapar esta, este, vamos a solucionar el problema antes que esto acabe con nuestra amistad. Entonces, alguien responde, sure. But who will volunteer, pero quién será el voluntario, será Will, será el voluntario para decirle a Erick que tiene pies olorosos o stinky, es apestoso, sí, que tiene problemas con el olor en sus pies. Es un problema obvio que todos saben, pero que lo evitan por ser un poco vergonzoso. Awkward. ¿Listo? Niños, vamos para la cuarta expresión. Preguntas hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de lo que hemos visto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Hagan pulgar arriba si todo claro. Listo, bien, gracias, gracias, seguimos. Number four. Ah, me encanta, porque ustedes ahorita, get my goat. ¿Listo? Con lo del chat, ya van a entender. Menen. Escriban, get someone's goat. ¿Qué es, profesor? Listo. ¿Todo sí, get someone's goat? ¿Qué es, profesor? Irritate or anger someone, ¿listo? ¿Cómo poner triste a alguien, irritar a alguien, poner muy furioso a alguien, ¿listo? Ese es el significado de to get someone's goat. Tenemos el ejemplo. The way she corrects everything really gets my goat. Profes, una pregunta. Dime. ¿Cómo? O sea, eso ahí, ahorita tenemos que copiarlo. ¿Todo o solo los párrafos que salen ahí, como la mitad? Sí, como les dije antes, solamente con que copien el significado. Y el ejemplo, para mí, está perfecto. O sea, con esas dos cositas ya ustedes tienen. Esto es muy largo y la verdad que no tiene sentido escribirlo. Entonces, example. Ya tienes que saber cuántas son. ¿Listo? Como ejemplo. The way she corrects everything really gets my goat. La manera como ella siempre me corrige, definitivamente me enfurece. Thank you very much. Thank you very much, Miss Noel. Oh, muchísimas gracias, señorita, sabelo todo. Le dice de forma irónica. Este es el ejemplo. ¿Listo? Cuando algo nos enfurece, cuando algo mejor dicho nos saca de quicio, pues nosotros decimos, podemos decir, I am angry. Estoy furioso, pero pues eso sería muy, pues no tan inglés. Podemos decir, gets my goat. Eso sí ya es más English. Ustedes sonarán más hablantes nativos. Esta. Esta es chévere. Creo que es la primera que no está relacionada con animales. Escríbanla, porfa, para poder bajar al significado. Earworm. Esta limonada estaba delicious. ¿Ya la escribieron? Sí, profesor. Sí. Listo. Earworm. Entonces, miren, el significado. A catchy song. Esta me encantaría que fuera a su vocabulario. Esta palabra. Catchy. ¿Qué creen que significa? ¿O quién la buscó rápido? ¿Quién está despierto? Los veo como dormidos. Ya son, ya qué hora es. 12 y 6. Es como no cerraros con una canción de la cabeza de uno. Exacto. Es como algo pegajoso. Catchy es algo pegajoso. Y the earworm, the idiom, de... Estamos trabajando. El idiom que estamos trabajando. Es eso. A catchy song or tune that you can't seem to get out of your head. O sea, es algo que usted no puede sacar de su cabeza. ¿Listo? Es un sonido. ¿Cómo se tiene ahí? ¿Algo que te atrae? ¿Algo que te atrae? O, por ejemplo, una canción nueva. Una canción nueva de un artista que no se la puede sacar de la cabeza que la está tarareando todo el tiempo. Eso es a earworm. Le voy a poner un ejemplo, mira. Example. Ariana's new song has been stuck in my head for a wake. I do absolutely anything. I do absolutely anything to get rid of this earworm. ¿Sí? O sea, la nueva canción de Ariana ha estado, me ha dicho, atasca mi cerebro por una semana. Haría lo que fuera para quitarme este sonido pegajoso. Ustedes, como es, esta canción que le gustó mucho. ¿Listo? Fácil de entender esa. Esto también me gusta mucho. Have or get your dogs in a row. Esta, volvemos a los animales. Ducks. Ducks. What is the meaning of dogs? Mientras ustedes escriben ahí. Ducks. ¿Patos? Patos. Patos, patos, patos. Eso es, patos. Have your get. Have or get. Ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué dice have or get? Es una diferencia entre los países que más hablan este idioma. Por ejemplo, have es más de Estados Unidos y get se usa más en Reino Unido. ¿Listo? No hay una diferencia. Y así, Marge, ustedes digan, no, no voy a aprender inglés. Toca aprender dos clases de inglés. ¿No? Es una diferencia. Y ya. Por eso aquí lo diferencian y hacen la distinción. Have your dogs in a row. A row es una línea. ¿Listo? Por ejemplo, cuando estábamos en las clases presenciales. Yo les decía, please, make a row. Hagan una fila. Hagan una línea. Row. Maybe if you are in a bank. Eso desaparece a un zigzag. Sí. Eso sí es. Nunca aprendimos de hacer una row. O cuando ustedes están en un banco. ¿Sí? Get to the row. Vayan a la fila. ¿Listo? The meaning. Get everything organized. Straighten up. And accounting for before embarking on an activity or project. ¿Listo? Get everything organized. O sea, tener todo sumamente ¿qué? Ordenado. ¿Listo? Straighten up. Straighten up. Es organizadísimo estrictamente. Y de acuerdo al plan. And accounting for before embarking. ¿Listo? Y todo realmente. Se me fue la palabra en España. Embarking en activa. Antes de iniciar una actividad. Ustedes ya deben tener todo sumamente organizado. ¿Listo? Por ejemplo. I get my dogs in a row before going on vacation. ¿Listo? Voy a organizar mis cosas. Entonces voy a organizar mi trabajo. Get my dogs in a row before going on vacation. Antes de ir a vacaciones voy a dejar todo sumamente organizado. I don't want my office mate thinking I'm a Lizzie at work. No quiero que piensen que yo soy muy desorganizado en el trabajo. ¿Listo? Preguntas. Vocabulario. ¿Todo bien? Everything's clear. Tengo una profe. ¿Y miro? Es que mi apoyo otra vez lo que estaba ahí y dice tener o conseguir tus patos en una fila y me suena que está mal. ¿Por qué? Porque, o sea, no me parece que está bien organizada la palabra. Porque tener o conseguir tus patos en una fila. Listo. Tener o conseguir. ¿Qué es lo que dices que está mal? Pero hay nada mal. Conseguir tus patos en una fila. O sea, tengo que coger unos patos que están en una fila o como así. Eso es lo que yo les digo. Eso es el problema de traducir este tipo de palabras. Que cuando tú lo traduces a ti te suena ilógico. Pues, ¿cómo así? Eso no tiene ningún sentido. ¿Listo? Si tú lo traduces, get my dogs in a row, pues tú no te vas a poner a alinear patos en una fila. O sea, eso no tiene sentido, así como lo estás pensando. Lo que pasa es que para países en donde se usa este tipo de expresión, get my dogs in a row, patos en una línea, significa tener todo organizadito, todo, mejor dicho. O así como la pieza de un engranaje, todo cumple su función. ¿Listo? No es que esté mal. Simplemente que no tiene sentido para nosotros si lo traducimos literalmente. ¿Listo? Hay otro que no sé si está por allá abajo, que yo ya se los había explicado. I am blue. ¿Se acuerdan? O si no se los he explicado, se los explico. Yo creo que no lo he explicado. Listo. I am blue. ¿Qué significa I am blue? Soy azul. Soy azul. ¿Y qué cree que...? Estoy triste. Eso, eso. Estoy triste. Si ustedes dicen por allá... Estoy triste. Silencio, por favor. Si ustedes escuchan por allá, en Estados Unidos, I am blue, y ustedes alguien, alguien así, I am blue, pues es que alguien que está en la piscina, que está azul, o le echaron una témpera azul todo el cuerpo. No, significa que está triste. ¿Listo? Y si nosotros traducimos yo soy azul, pues no tiene sentido. Pero para ellos, I am blue, es que está un poquito caído de nota, un poquito triste. ¿Listo? ¿Han visto, por ejemplo, la película Intensamente? Sí, todos hemos visto. ¿De qué color es tristeza? Azul. 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 ¿Eh? Blue. Blue. Entonces, por eso se hace este tipo de personajes con el azul. Profe, yo soy furia. Para darle significado a ese tipo de color, que es como el color de la tristeza, para ellos, ¿no? You are fury. Usted es furia. Anger, mejor. Listo. ¿Esta? ¿Entendida, Carlitos? ¿Sí? Pastidioso. Sí, señor. Listo, bien. Sigamos. My friend, Iger Bieber. Eager Bieber. Entonces, an overly enthusiastic person. Someone who oversees and excited about doing a job. ¿Quién me puede decir el significado de este? Eager Bieber. Leyendo ahí y diciéndome, bueno, profe, esto yo creo que significa esto. No lo traduzcan porque ya saben qué pasa cuando traducen. ¿Qué creen que dice? Estén leal. Tómense dos minutos para leerlo con calma. A ver qué pueden extraer de ahí. Tachos, canso en mi voz. ¿Cuál, profe? Este, el número siete. Iger Bieber. Tómense dos minutos para leerlo con calma. 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 Voy a escuchar un audio y cuando deje de escuchar, déjame irle el significado ya. Gracias. 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 Espero que está leyendo un audio. Leyendo un audio o escuchando un audio. Escuchando. Y espera uno de sus compañeritos. ¿Listo, mis queridos amigos? ¿Alguien dio con el significado? Sí, pero pues me salió con un sustantivo. Dice una persona entusiasta y entusiasta que trabajó muy duro. Algo que me salió. Sí, 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 sí. No le puedo hacer muchas bolas. No, no, fresco. Eager Fever también sirve como adjetivo claramente porque está escribiendo a alguien. Listo. Eager Fever es una persona entusiasta, sí, pero tal vez demasiado entusiasta. O sea, que ya se pone como canzona. Listo. An overly enthusiastic person. Overly. Si está extremadamente entusiasta. Alguien que es desesperado y emocionante en hacer un trabajo. Que es algo que ya como muy poco sobre actuate para hacer las cosas. Listo. Y lo van a entender más con el ejemplo. Ustedes leen por acá. I have nothing against Marta. No tengo nada en contra de Marta. But she is such an eager river. Pero ella es muy entusiasta ya. Always volunteer on new projects. And staying up late every day. She makes us all look bad. O sea, como que no tiene nada en contra de Marta. Pero ella ya es demasiado entusiasta. Siempre se está ofreciendo como voluntaria nuevos proyectos. Se queda trabajando hasta tarde. Nos hace ver mal. Listo. Ese es como un eager river. Listo. Eh. My friends. Let's move on with the eight. Vamos con el ocho. Otro con animales. Running around like a headless chicken. Eh. El video como que. Se está corriendo. Corriendo. Sí. Y corriendo. Bien. Corriendo. Y ya vas a entender mucho mejor el significado. Ahí está el verbo running. Muy bien. Running around like a headless chicken. Listo. Eh. Corriendo como una. Eh. Como una gallina. Gallina sin cabeza. Headless. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces. Eh. El significado. To run around doing a lot of things in a disorganized and in effective manner. O sea. Estar corriendo. El significado. Es estar corriendo. Haciendo mil cosas. De una manera desorganizada. Inefectiva. No. Pues. Mejor dicho. Un desastre. ¿Listo? Miren con el ejemplo. Maybe you should sit down first and organize your thoughts. You seem to be running around like a headless chicken all day. O sea. Tal vez. Maybe. Que vaya su vocabulario esta palabra. Maybe. You should sit down. Deberías sentarte. Sit down first and organize your thoughts. Y organizar tus pensamientos. You seem. Pareces. Estar corriendo. You seem to be running around. Parece estar corriendo. Como una gallina. Sin cabeza. Like a headless chicken all day. ¿Sí? Como que cuando uno está haciendo mil cosas. Pero no le sale bien ninguna. Y. Mejor dicho. Un desastre total. Eso es. Being. Or running. Around like a headless chicken. Estar corriendo. De aquí para allá. Sin ningún. Son. Ni ton. Como cuando hace un pedacito de algo. Y se va a hacer otro pedacito. Exacto. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Las cabellas tan grandes. Y los va a visitar sus papás. Y ustedes tienen ese apartamento. Vuelto nada. Y entonces. Ya quedan dos horas. Para que sus papás lleguen. Y ustedes necesitan. Arreglar. Y cogen. Y arreglan. Un poquito de la sala. Cogen. Y arreglan un poquito del baño. Y al final. No termina ningún arreglo. Y. Llegan sus papás. Y mejor dicho. Se formó el despelote. Entonces. Ustedes necesitan. Relax. ¿Qué necesitan? Ahí. Ahí sí. Como el de los caballos. Hold your horses. Calmarse. Tomarla suave. Hold your horses. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa expresión? La vemos arriba. Hold your horses. And relax. Sit down. Organize your thoughts. And start over again. Listo. Y empezar de nuevo. Y ya. Eh. Eh. Miren la cantidad de. Expresiones que son. Esto. Esto. Esto lo vamos a seguir trabajando la próxima clase. Entonces. Hasta el momento. Dudas. Inquietudes. No. Profe nada. Pero muy divertido. Me alegra que les guste. Eh. Teacher. Dime. 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 Dime, Emanuel. Eso es lo que siempre intento. Que. Que se diviertan. Tengo el tiempo exacto para llamar lista porque ustedes son. A lot of students. Gracias. Gracias por recordarme. Ustedes son. Eh. Séptimo ya. Eh. Eh. Acosta. Acosta Logan. Logan tiene excusa. Que tampoco estuvo en la clase anterior. Eh. Afanador César. Presente. Gracias. Eh. Aguilera Acosta Jessica. Alvarado Ortega. Manuel Julián. Alvarado. No. Arevalo Casayas. Arevalo Casayas. Niños apagan mi voz. El micrófono. María Fernanda. Por fa. Apagame el micrófono. Tampoco está. My grad. Arias. Michael. Presente. Arisa Pinzón. Daniel. Arisa Pinzón. No sé quién estuvo en clase entonces. Eh. Aucique Prieto Juan Esteban. Presente. Arreto Brian. Eh. Bernal Kilian. Presente. Ah. Cante Huertas. Ya. Presente. Ah. Sí te arregló. El compu. Es que como estabilizaste el chat. Pues. Me cambié de dispositivo. Ay. Perdóname. No. Es que estaban ya. Mejor dicho. Estresantes. Perdóname Sara. No te preocupes. Ah. Me voy con pena contigo. Perdón. Eh. Clavijo. Chao. Sara Manuela. Clavijo. Chao. Sara Manuela. ¿Por qué usted me llamó adicta? Sí. Lo llamé. Pero no. Me respondiste. Profe. Qué pena. Es que estaba en una llamada. Sí. No. Disculpe. Me interrumpí la llamada. Feo Ortiz. María Alejandra. Presente. Gracias. Flores Marín. Presente. Presente. Eh. Franco. Franco. Orguera John. García Godoy. Charik. 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 Presente. 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 Ya estoy aquí. Gracias. 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 Te he escuchado hoy. Gómez Aristizábal. Ricardo. Presente. My friend. González Galicia. Edison Leonel. Presente. Profesor. Eh. Waltero Suyo Adana. Yasmín. Presente. Manita también muy callada hoy. Y que era Sierra Nicole. Stephanie. Y que era Sierra. No. Sorry. Emes. Macías. Nicole. Ya escribió en el chat o no está. No idea. No idea. Juan José Rincón. Machete. Presente. No. John Garzón. Presente. No. López Duarte. Andrés. Esteban. Miranda Peña. Kaylee. Joana. No idea. Alvarado. ¿Cómo yo? Profesor. 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 ¿Quién me respondió? Joana Miranda. Ay Joanita. ¿Qué estaba haciendo, mamita? Le pregunto qué vimos hoy en la clase. ¿Qué me dirías? Ay, profe. Sí, yo sé. Yo le pongo la asistencia por cumplir, pero yo sé que usted en clase no estaba. nicole si yo le puse la asistencia mogollón alvarado y a mí me puso asistencia porque si asistencia mío a mí que me han visto es un formato para mí si ustedes no quieren aprender es el problema de ustedes no me mirando a peña ya mogollón mogollón al fin me respondió pero cantando me pusiste falla a mí no sé quién me habla alvarado alvarado no sé ya miramos o matías barra granados daniel steven para granados daniel presente my friends rápido plazas duque de laura presente quintero díaz maria alejandra presente ocho podrí que es mariana rocha rodríguez mariana pero hasta cuándo la espero saber a tierra sara presente aquí se responde sáenz pinzón maria alejandra del martillito por favor apáguemelo sáenz pinzón maria alejandra presente dios mío sánchez fajardo carlos sánchez sánchez vásquez dana y que triana joan santiago alvarez juan camilo y vaquero guzmán ni directo presente trujillo presente profe y yo y que hablamos hoy en la clase de qué hora yo qué hice profe estoy preguntando está como godinez usted le preguntan algo yo qué hice no me escucho no me mentira arevalo casalla si alvarado ortega no yo te puse ahí asistencia tranquilo arevalo casalla si estuvo en la clase pero no tiene micrófono y me mando en chat para decirte que que si le diera la nota porque ella si estuvo en la clase pero eso es lo que no tiene micrófono quien 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 arevalo casalla maria fernando ah sí 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 yo le puse asistencia y alvarado ortega manuel también tranquilos cual les digo esto es un formato ustedes no están no me va a costar esta noche como que no mío joana no estuvo en clase qué voy a hacer no escucho mi clase no no va a pasar listo mis niños take a rest 12 y 29 bien I have a quien Emanuel Emanuel no estás en la lista perdóname la vida tenemos que agregarte a esa lista vale séptimo, séptimo, séptimo ¿cómo es tu nombre completo, papá? Emanuel el nombre completo, papá ¿Rivas qué? Angulo Rivas Angulo Emanuel ¿estuviste hoy en todas las clases? pues no hoy no puedo estar en la de 5 y en la de atrás ah no, entonces yo te pongo solamente en mi clase y ya o sea que estuviste en la mía eh doce y media go to rest, my friends thank you very much I hope you like it espero que los que pusieron atención les haya gustado a los demás be careful cuidado chao chao, profe chao, profe bye, bye nos vemos chao, profe chao, profe chao, chao me lo voy a cerrar porque ustedes no saben lo de la una a las doce de la noche que o sea me siento como el profesor X con todas esas voces en mi cabeza chao chao recuerden chao, que la una a las doce de la noche Gracias. 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 Gracias.